La inflación interanual de México llegó hasta el 7.55 durante el mes de marzo, lo que provocó el incremento en el precio de productos de la canasta básica y los combustibles como la tortilla y la gasolina. Este nivel, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, también impactó al precio del huevo, aguacate, cebolla, jitomate, electricidad, servicios turísticos en paquete y transportes aéreo. Además, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se situó por encima de las expectativas del mercado, pues la encuesta de Citymanamex lo estimó en 7.34%, mientras que el sondeo de Reuters lo hizo en 7.36%. Debido al alza en la inflación en México, en el mes de marzo, productos como la tortilla y la gasolina han experimentado variaciones altas en sus precios, pues de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, la tortilla aumentó su precio en las 32 entidades federativas. La inflación de marzo en el 2022 hizo que el precio de este producto llegara hasta los 24 pesos en Baja California y Guerrero, mientras que en Baja California Sur, Tamaulipas y Yucatán se adquiere este producto hasta en 23 pesos por kilo. En algunos puntos del Estado de México y Veracruz se registró el precio más bajo con un máximo de 16.50 pesos por kilo, mientras que en el resto de los estados se ubicó entre los 20 y los 22 pesos por kilo. Por otra parte, el precio de la gasolina se incrementó durante el mes, llegando a sobrepasar los 29 pesos por litro de premium en algunas gasolineras del país. A pesar de que el gobierno federal instauró un subsidio del 100% en el Impuesto Especial a la Producción de Servicios para evitar el alza, este no fue suficiente. El 10 de marzo se registró el precio máximo de la gasolina premium en 29.19 centavos y hasta los 30.50 pesos en gasolineras de la Ciudad de México. Esto, a pesar de que el costo promedio nacional del combustible se ubicó en 23.18 pesos por litro. Cabe destacar que la inflación en México alcanzó su mayor nivel con 7.45% en marzo del 2022 en 21 años, pues no se experimentaba esto desde el mismo mes en comparación mensual con febrero, explicó el Inegi. Sin embargo, este dato ha percibido un incremento mensual consecutivo durante el 2022, pues en enero se registró una tasa del 7.07%, mientras que en febrero fue del 7.28%. Gracias por ver el video.